Rosy es yo con nosotros. ¡Bravo! Muchas gracias, Beto. Estoy muy contento de estar acá. Le quería contar en primer lugar, supongo que lo tienen a Barney, lo digan a Barney, el dinosaurio, ¿sí? Barney dice que tiene los cinco pibitos que lo siguen a todos lados. ¿Viste? Va Barney, van los cinco pibitos atrás. Va Barney, van los cinco pibitos atrás. Son como la cámpora de Barney esos cinco pibitos. Y como la cámpora de estos pibos van cantando canciones, pero cantan la canción de Barney. La canción de Barney dice, Barney, es un dinosaurio que vive en nuestras mentes. Están de pepa estos pibitos, ¿no? Digo, si tenés un dinosaurio en la cabeza, te está pegando heavy, nene. No es normal. Además, no sé si vieron que uno de los pibitos es morchito, el otro es coloradito, el otro es rubicito, el otro es chinito, el otro es negrito. El último es la mezcla de los últimos tres. Una cosa rarísima. Que hicieron el casting en once para sacar a estos pibes, ¿no? O son los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie. ¿Viste que Angelina se va a dormir? ¿Qué se trae de un pibe lo que hace? Es como, ¡ay, me muero el filipino! ¡Me muero! ¡Me lo llevo el filipino! Sí, pero señora tiene padre, no se lo puede llevar. ¡Ay, bueno, falta hay que pagar por el filipino! Bueno, Walter, tampoco te queríamos tanto, ¿eh? Esto debe ser bastante molesto para el marido. Es genial que adopten, es genial que adopten. Bajan un mensaje muy copado, son figuras públicas. El tema es que siempre es ella y nunca es él, ¿vieron? Siempre es ella y nunca es él. ¿Saben quién es él? ¿De quién estoy hablando? Brad Pitt. Brad Pitt es ese tipo que todos los tipos, aunque no seamos gays, en algún momento empezamos en entrarle, ¿vieron? Y está bien, ¿no sabés cuándo te pasa? Vos has visto un montón de películas de él, un montón de películas de él, y de un día para el otro es como, le doy, le doy. Muy, muy fea, o Brad Pitt en Troya, ponele. No, 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 muy fea. ¿No te pasó viendo Troya que es como, ay, no entiendo nada de la trama, pero cómo le doy a ese rubio, ¿no? Es tremendo, me encanta. Es digo, es una familia muy rara, son seis hijos, tres de ellos son adoptados. Tres de ellos son biológicos, en realidad, y adoptaron después otros tres, que son dos chinitos y un africanito. Es muy lindo que adopten, como dije, pero en algún momento van a tener que sentar a estos pibes y explicarles que son adoptados. Por más boludo que sean, lo van a tener que hacer. La charla va a ser algo así como, chicos, vengan para acá, vengan los seis para acá. En primer lugar, gracias por venir. Sé que vienen de muy lejos. Algunos más que otros, ¿no? Digamos, pero tenemos un temita familiar que papá les tiene que explicar y se lo va a explicar usando una película de él, por ejemplo, el Club de la Pelea. En el Club de la Pelea, papá es un tipo que vende jabones que se junta con otro tipo que tiene insomnio y juntos fundan clubes de pelea de los Estados Unidos, pero no es que lo fundan, sino que... Ahí trae acá que son adoptados, chicos. No, papá, no me digas eso, papá, no me digas eso. No te estoy hablando Brian, le estoy hablando Truong Tsung. Ni media pista. Yo veo mucho, estaba con Barney antes porque tengo dos hermanitos, todo el día los nenes hoy en día están todo el día con las pantallas, ¿vieron? Ya no juegan más a los juguetes, ya no se juegan más a los juguetes. Mis papás quieren que mi hermanito vuelva a jugar a los juguetes. Entonces inventaron una regla, muy poco didáctica, no la usen en casa, pero es la que se les ocurrió a ellos. Le dijeron, Simón, si mirás mucho la computadora se te van a caer los ojos. Y él está convencido, porque los nenes agarran todo literal, que se le van a caer los ojos. Y esto es peligroso porque ponle que un día se le caen los ojos. Ponle que un día se le caen los ojos. Estamos cenando y plak, plak, se le caen los ojos. Todos nos volveríamos locos porque era una mentirita que le habíamos inventado menos él. Todos estaríamos como ¡Se le cayeron los ojos! ¡Se le cayeron los locos! Y él estaría en el medio muy tranquilo. Yo esto sabía que iba a pasar. El último capítulo de Bendy estuvo totalmente de más. Muchas gracias, una masa. Un montón. ¡Gregorio Roche, yo!